¡Hola! Vámonos a acampar a Baxter State Park. Y aquí por fin nuestra primera parada al centro de visitantes del estanque toque donde se nos provee a todos los acampantes con muchísima información para mantenernos salvos y seguros mientras estemos aquí. Lo primero que les enseño es dónde nos localizamos. Este pedacito es el estanque y nos encontramos en el bellísimo estado de Maine. Las primeras informaciones que se nos comparte aquí es cómo mantenernos seguros contra los osos ya que aquí habitan muchos. Ellos tienen un alto sentido del olfato así que es muy importante guardar alimentos. Si no te encuentras en una campaña, en una casa de campaña o cabaña, perdón, entonces mete todos tus alimentos al carro o cuélgalos en un árbol. También te enseñan cómo tratar el agua, ya sea hervirla de uno a tres minutos, usar iodina, otros tratamientos químicos o usar filtros con unos poros de menos de un micrón. Información general, cómo no se permiten mascotas, el límite de los carros que pueden entrar, no hay motociclistas, los bicicletas son permitidas solo en los caminos diseñados, no entrar más tarde de las ocho y media, no hay servicio de celular en todo el parque, y toda la basura que se crea mientras estés aquí te la tienes que llevar. Aquí especifican otra vez que te la tienes que llevar, no la puedes quemar porque trae animales y no la puedes tirar en lo que se llama outhouse, es un tipo de casita, un baño rústico donde uno va y hace sus necesidades. Aquí es muy común salir a tomar excursiones, así que si te encuentras lejos de una de estas casas donde puedes ir a hacer tus necesidades, asegúrate de estar 70 pies hacia lejos de una fuente de agua, excavas un hoyo de 6 pulgadas de profundidad y ahí pújale. Siguiente, más información de cómo mantenerte a salvo de lo que son relámpagos. No la alcanzo a leer muy bien, pero ahí te la probé. También nos dan muchísima información de cómo los que van a tomar excursiones, las cosas que necesitan y son esenciales para mantenerse a salvo y las responsabilidades que ellos deben tener, mantenerse en el camino marcado, regresar a tiempo, checar el reporte del clima, a registrar tu nombre de que te vas, llevar todos los esenciales y que no vayan más de 12 caminantes. Esta última foto es del gobernador que donó los territorios que ahora son este bellísimo parque estatal y aquí se dice cómo la preservación de la vida salvaje va a ser la preservación del mundo. Ya dentro del centro de visitantes podemos ver estas bonitas fotos que por supuesto fueron tomadas en el centro del parque. Hay más panfletos, más información debido al interés, de acuerdo a los intereses que uno traiga. Aquí podemos ver una maqueta o una réplica de lo que es la montaña que venimos a visitar y se alcanza a ver a la izquierda lo que es el estanque donde estaremos quedándonos. Esta o que verán a continuación es lo que nos llama la atención a mí y a mi familia donde reportan todos los animales que se han visto. Alces, osos, patos, venados, muchas moscas, mosquitos, águilas y tortugas, cachorros de oso. El último les dan información a las excursiones hacia la cumbre de la montaña que no salgan después de mediodía ya que es peligroso. Espero disfruten el resto de este video. Gracias. 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 Gracias.